¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En este vídeo os voy a enseñar los 10 patrones de jaque mate que tenéis que conocer sí o sí. Os irá perfecto para ganar partidas. Antes de empezar el vídeo, ya sabéis que le teníamos que poner un nombre a este tablero. ¿Por qué? Porque ya sabíais que había perdido un peón y teníamos este peón. Había dos comentarios que me encantaron, que era uno, el tablero farfullero y dos, la oveja negra. Entonces he decidido ponerle al peón la oveja negra, ya que es la oveja negra de los peones, y al tablero en sí, el tablero farfullero. Ahora sí, vamos ahí con los 10 patrones de jaque mate que tenéis que conocer. En este primero, que se llama el jaque mate de Anastasia, vemos un patrón muy fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque vemos un caballo que está tapando los dos agujeros por los que podría salir el rey, y una torre que podría ir a la fila donde está el rey. Por lo tanto, ya veis que si conseguimos dar este jaque mate con la torre, el rey no se podría escapar porque está nuestro caballo. Entonces es como si tuviera tres peones aquí delante, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, cómo quedaría en una partida y cómo reconocerlo. Pues aquí tenemos la posición de partida real. Como podéis ver, aquí las blancas tienen una ventaja de material decisiva, lo que pasa que cometen un error grave al jugar dama de 5. Si no conociéramos este patrón, esto no nos parecería un error tan grave, pero conociendo el patrón podemos ver que hay un jaque mate en solo tres jugadas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Primero podemos colocar el caballo aquí dando jaque. Como este caballo no se puede mover y este rey solo tiene una casilla, la única jugada posible es esta. Y como ya estaréis averiguando, dama por peón, obligada, tiene que hacer rey por dama, y ahora sí, este caballo está protegiendo, perdón, las dos casillas de salida del rey, con una dama, perdón, con la torre por aquí, haríamos jaque mate. ¿Por qué? Porque esta columna la cubre la torre y estas dos casillas las cubre el caballo. Jaque mate de Anastasia. Vamos a por el siguiente. El siguiente patrón es el jaque mate de Andersen. ¿Cómo podemos dar este jaque mate? Pues tenemos que tener una torre y un alfil que le esté apoyando. Por ejemplo, en este ejemplo práctico y fácil de aquí, con torre H8 estaríamos dando jaque mate, porque aquí taparía el rey, no nos podríamos comer la torre porque está defendida por el alfil, y el rey no podría ir a ningún sitio. Pero tenemos que conocer este patrón para poder identificarlo y darlo en una partida. Ahora sí, vamos a verlo en medio de una partida real. Pues aquí tenemos la partida real. Podemos ver que ya hay un patrón de jaque mate de Andersen. Tenemos una dama apuntando por aquí, una torre inconscientemente apuntando por aquí. Por lo tanto, ¿la jugada cuál es? Dama H8, jugada espectacular, regalando la dama. Única opción para el negro, comérsela, como podéis ver. Y ahora, el espectacular jaque doble, por mucho que regalemos el alfil, no se lo pueden comer porque es jaque con las dos piezas, por lo tanto, tienen que mover sí o sí el rey. Cuando hay un jaque doble se tiene que mover sí o sí el rey. La única posición que se puede mover es aquí. Y torre H8, aprovechando el patrón de Andersen, jaque mate. Vamos ahora a por el siguiente patrón. El siguiente patrón es el del jaque mate árabe. Solo necesitamos una torre y un caballo para dar el jaque mate. ¿Por qué? Porque este caballo está protegiendo esta casilla para la torre, y está impidiendo que el rey escape por la casilla G8 en este momento. Por lo tanto, torre H7 sería jaque mate. Vamos a verlo cómo quedaría en una partida. Este jaque mate me parece espectacular. ¿Por qué? Porque no necesitamos piezas enemigas para realizar el jaque mate. Solo nuestra torre y el caballo. Aquí, como podéis ver, tenemos la brutal jugada, sacrificio de dama. ¿Por qué? Porque si nos comen directamente a la dama, jugaríamos la torre. Por aquí, jaque mate. El rey no se puede escapar y la torre está protegida. Pero, ¿qué pasa si, como pasó en esta partida, intentan defender este jaque mate con torre G2? Pues fácil, volvemos a sacrificar la dama. No se puede comer con el rey. ¿Por qué? Porque está protegido por el caballo. Y cuando coman con la torre, tenemos otra vez el mismo jaque mate con la torre. Este jaque mate árabe me encanta. Y cuidado, que se da muchas veces en partidas. Lo único que, como no sabemos el patrón, no se nos ocurren. Vamos a por el siguiente patrón. Pasamos al siguiente patrón de jaque mate. Y aquí nos encontramos el jaque mate de asfixia. Solo necesitamos el alfil y el caballo, aunque parezca increíble. Aquí vemos que el rival tiene ventaja material. Pero con esta jugada de aquí, conseguiríamos dar el jaque mate. ¿Por qué? Porque el alfil, al ser una pieza de largo alcance, le quita todas estas casillas al rey. Sobre todo estas dos, para que no se pueda escapar. No os equivoquéis si juguéis el caballo aquí, porque entonces le estaríamos dejando escapar al rey. Por lo tanto, jugad el caballo por aquí. Y ahora sí, impedimos que el rey se escape. Vamos a verlo en una partida. Pues vamos a verlo en una partida real. Aquí las blancas tienen el brutal sacrificio. Dama, G7, jaque. Ahora no es jaque mate. ¿Por qué? Porque este caballo está interponiendo el alfil y la dama. Si no estuviera, sí que sería jaque mate. Pero con el caballo en medio, las negras están obligadas a comer esta dama ya que el rey no tiene más salida. Ahora sí, las blancas, con todo calculado, jugaron el caballo por aquí, jaque doble. Por lo tanto, no se pueden comer el caballo. Ya sabéis que con jaque doble se tiene que mover el rey, sí o sí. Y ahora, caballo H6, jaque mate. No puede venir por aquí porque está este otro caballo defendiendo, pero es lo mismo por este lado de aquí. Jaque al rey y estas dos casillas, por donde podría escapar el rey, el alfil desde la otra punta del tablero se las está cubriendo. Así que, vamos a por el siguiente patrón. El siguiente patrón de jaque mate es el de la ballesta. Como podéis ver, solo necesitamos una dama y un alfil para dar el jaque mate. Ahora mismo, esta dama está quitándole al rey todas estas casillas, estas dos, esta y esta. Entonces, solo necesitamos un alfil que llegue en esta diagonal para conseguir dar el jaque mate al rey. Por lo tanto, este alfil por aquí ya nos estaría dando el jaque mate. Normalmente, este jaque mate se da siempre en la última fila. Vamos a verlo en una partida real. Pues fijaos bien, porque esta posición no es nada sencilla. Podríamos pensar que las negras podrían coronar ese peón, nos podrían dar algún jaque, incluso comernos este peón tarde o temprano. Pero aquí, la jugada magistral que tenemos y aprovechando el jaque mate de la ballesta, es coronar y sacrificar nuestro peón a punto de coronar, podiendo coronar aquí un alfil o una dama, porque se lo tienen que comer, sí o sí. Y ahora, lo que tenemos que hacer es dar este jaque con la dama, única jugada a venirse por aquí con el rey, y ahora con el alfil damos el jaque mate de la ballesta, como podéis ver. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente patrón de jaque mate. Pues el sexto patrón de jaque mate es el jaque mate de Blackburn. Como podéis ver, tenemos dos alfiles cortando las dos diagonales por aquí, y el rey no se puede escapar. Después de rey, h7, jaque mate, porque está protegido por el alfil, y la otra diagonal la está cubriendo el otro alfil. Diréis, ¿esto es muy difícil que se dé en una partida? Pues no, la verdad es que es bastante común, lo que pasa que cuesta de identificar. Vamos a verlo cómo sería. Fijaos que esta es una posición bien común en la que estamos amenazando jaque mate ahora mismo con la dama y con el alfil por aquí, lo que pasa que después de g3 se nos complica la situación y no sabemos cómo terminar. Seguimos dando aquí la amenaza de jaque mate, pero que en h4 te lo paran absolutamente todo. Y aquí es donde nos trabamos y no sabemos cómo continuar. Pues fijaos, podemos ver que tenemos los dos alfiles apuntando por aquí, podemos sacrificar la dama espectacularmente, y ahora estamos amenazando otra vez el jaque mate, por lo tanto se tienen que comer sí o sí. Y ahí vemos el patrón de Blackburn con el alfil en h2, jaque mate, protegido por el caballo y no se puede escapar porque tenemos al otro alfil en la otra diagonal protegiendo esas dos casillas. Así que vamos a por el siguiente patrón. Pasamos al siguiente patrón de jaque mate. Este es el jaque mate de Foden, es un mate precioso porque se da con estos dos alfiles y ahora tras esta jugada damos jaque mate, ya que este alfil está cubriendo la otra diagonal. Vamos a verlo en una partida. En esta posición las blancas acaban de cometer el error garrafal de enrocarse en largo. Como podemos ver tenemos este alfil cortando esta diagonal de aquí. Entonces se nos tiene que ocurrir este brutal sacrificio de peón. De momento solo tenemos un sacrificio de peón, lo que pasa que después de este sacrificio de peón sacrificamos la dama en c3, ¿por qué? Porque ahora el rey no se puede escapar ya que es jaque mate si no, por lo tanto tiene que aceptar la dama y ahora sí hemos dejado vía libre para el alfil para dar este jaque mate de Foden. Tenéis que saber que esta posición es la más habitual para dar este jaque mate. Sacrificar nuestra dama por aquí, ¿por qué? Porque así dejamos vía libre al alfil y damos este jaque mate espectacular. Vamos ahora sí al siguiente patrón. El octavo patrón es el callejón de la muerte. Como podemos ver estas dos torres están cortando las dos columnas para que el rey escape. Entonces el rey solo puede ir por esta columna. Entonces con la dama meteríamos la presión sobre la columna del medio y realizaríamos el jaque mate del callejón de la muerte. Lo más habitual de ver este jaque mate es por ejemplo aquí en las octavas filas para dar el jaque mate solo con dos piezas. Vamos a ver ahora sí el ejemplo, uno de los ejemplos más bonitos para dar el jaque mate del callejón de la muerte. ¿Por qué es tan espectacular esta partida? Pues veréis, esta partida fue jugada con piezas blancas para Magnus Carlsen y piezas negras para Sergei Karjakin mientras estaban jugando el campeonato del mundo. Karjakin puso su dama aquí amenazando jaque mate en una, jaque mate en una, pero Magnus Carlsen esto no le dio miedo y la mejor defensa es un buen ataque. Jugó esta torre por aquí, jaque, perdón. El rey se tenía que escapar sí o sí por aquí y realizó este brutal sacrificio de dama por aquí sacrificándola de dos formas distintas. Si se la comen con el peón, vendría el jaque mate con la torre por aquí, como podéis ver. Y si se la comen con el rey, vendría el jaque mate por aquí abajo. Entonces, Magnus Carlsen ganó esta partida de una manera espectacular en el campeonato mundial. Vamos a por el penúltimo patrón. Pues el noveno jaque mate es el jaque mate de la Coz, famosísimo y precioso. El rey está encerrado por sus propias piezas y lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestro caballo dando jaque y como no se puede escapar, solo con el caballo damos jaque mate. Vamos a verlo en una partida. Para dar el jaque mate de la Coz, la maniobra más típica es la de Lucena. ¿Cómo se da esta maniobra? Pues ahora mismo las negras podrían atacarle a la dama, por ejemplo, y las blancas lo que van a hacer va a ser pasar de esa amenaza y meter este jaque con el caballo. Este rey solo puede venir aquí, lo que aprovecharíamos para dar esta descubierta, para hacer la maniobra de Lucena, jaque doble con el caballo, con la dama, por lo tanto no se pueden comer ni la dama ni el caballo, tienen que volver a mover el rey y ahora lo que haremos será sacrificar la dama por aquí abajo, no se la pueden comer con el rey ya que está defendida por el caballo, se la tienen que comer con la torre y ahora sí, como el rey ya está encerrado con sus propias piezas, metemos el jaque mate de la Coz. Vamos a por el siguiente patrón. Bueno, ahora sí, el último patrón de este vídeo es el patrón de Cozio. Con una dama conseguimos quitarle todas las casillas en el rey, pero eso sí, dando jaque en diagonal, por ejemplo, aquí. Solo se puede escapar por esta diagonal, por lo tanto se la tapamos por aquí. Vamos a verlo en una partida. Pues vamos a ver cómo Anand consiguió rematar esta partida con el jaque mate de Cozio. Primero de todo, regaló su caballo por aquí, jaque, no se puede mover el rey porque perdería la dama, por lo tanto la captura es obligatoria. Ahora, primero, antes de comer, Anand jugó este sacrificio de torre, que es importantísimo porque para desviar la defensa de la dama por aquí, por lo tanto la dama capturó la torre y ha perdido caballo y torre, pero ahora, después de peón por peón jaque, el rey tiene que venir aquí, pues esta jugada sería jaque mate de Cozio, ya que el rey no se puede escapar por ninguno de los sitios. Espero que os hayan encantado todos estos patrones que debéis conocer para así tener más posibilidades de ganar vuestras partidas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!